Seguir siguiendo al corazón Seguir siguiendo al corazón En los fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir Por este premio es para mí Por regalarle la ilusión a la hermana mía Porque en los días, en los pan, quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Tantos terceros recibí, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí De los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me jodé Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Por mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Tantos en heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días, por venir Por este brindis para mí Por regalarle la ilusión a la hermana mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado en mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Por esos días, por venir Por este brindis para mí Por regalarle la ilusión a la hermana mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida ¡Bravo! ¡Gracias!